¡Súper receta para cualquier celebración de lasaña con boletus, trufa y foie! Quédate que te enseño cómo hacerla, ¿verdad? ¡Qué fácil es! Lo primero que vamos a hacer es la bechamel de trufa. Ponemos a partes iguales mantequilla y harina. Vamos a esperar a que se derrita la mantequilla y cuando esté derretida echamos la harina. Tenemos que asegurarnos de que toda la harina se mezcla bien con la mantequilla y vamos a cocinarla a fuego bajo durante 2 o 3 minutos aproximadamente. Una vez que la harina está cocinada seguimos a fuego bajo y vamos a echar la leche poco a poco. Esta leche debería estar caliente, así no nos va a salir ni un solo grumo en nuestra bechamel y va a salir perfecta. Sin parar de remover vamos a seguir echando la leche poco a poco hasta conseguir la textura que queremos, que es una textura más o menos entre cremosa y densa. Cuando ya la tengáis a la espesor que queréis, vamos a echarle sal y pimienta. Yo en este caso he echado pimienta negra, pero podéis echar pimienta blanca que le va genial también. Y por último y con el fuego ya apagado vamos a poner la trufa. Yo la voy a rallar con un rallador muy fino, pero también podéis ponerle el vaso de la batidora. Lo importante es que se mezcle todo muy bien y se integre la trufa muy bien con la bechamel. Mirad, esta es la textura aproximada que tiene que tener la bechamel de trufa. Ahora la reservamos y seguimos con los siguientes pasos. En una sartén a fuego medio vamos a poner un medallón de foie. No hace falta ponerle aceite porque el foie ya tiene grasa y se va a cocinar en su propia grasa. Vamos a dorarlo por ambas caras y cuando esté listo lo reservamos. Si no es muy grueso van a ser como un par de minutos por cada cara. En la misma sartén donde hemos hecho el foie y sin retirar la grasa vamos a echar las setas, en este caso boletus. Si no tenéis boletus podéis echar cualquier seta que os guste o tengáis a mano. Salpimentamos las setas y vamos a ir dándole vueltas de vez en cuando a fuego medio hasta que se cocinen. Estos boletus son como una especie de esponja que va a absorber todo el sabor del foie. Una vez pasados unos 4 minutos que ya estarán cocinados los boletus, vamos a sacarlos a un bol que debería estar caliente o al menos templado y vamos a mezclarlos con parte de la bechamel de trufa. Mirad, esta es la consistencia que estamos buscando. El medallón de foie lo vamos a cortar a la mitad y empieza la magia. Vamos a montar el plato, no lo perdáis. En la base vamos a ponerlo primero en las setas con la bechamel de trufa. Después una lámina de pasta de estas de lasaña de las que no hay que meterle en el horno, de estas que solo se cuecen o se mantienen en agua caliente. Encima de la pasta vamos a poner más boletus con bechamel y el medio medallón de foie. Y encima ponemos otra capa de pasta, otra capa de setas y el otro medio medallón de foie que nos quedaba. Y por último coronando otra capa de pasta y lo napamos todo con la bechamel de trufa. No hace falta que lo cubra todo, que se vea también un poquito la pasta. Rallamos un poquito más de trufa por encima. Echamos unas gotitas de algún aceite de oliva virgen extra que os guste y a disfrutar. Dale a like si te ha gustado el vídeo y compártelo si crees que a alguien le puede interesar. Suscríbete al canal si aún no lo estás que vamos a traer muchísimas más recetas y es gratis. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en otra receta. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!